Buenas tardes, ¿cómo estás? Comenzamos el programa. Así es, porque es un día tremendamente noticioso. Después del punto del Minsal y las declaraciones del ministro París, el público se volcó a las calles. Estamos en distintos puntos de nuestra capital, en el aeropuerto de Santiago, con todos los detalles de lo que está sucediendo, está Ignacio Oliva. Pero en el mercado central está Pablo Yutro. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Ha llegado muchísima, muchísima gente acá en el mercado central en esta jornada de Jueves Santo. Muchísima, muchísima gente. Le voy a pedir a Felipe Colinas si rápidamente puede mostrar las imágenes. A esta hora, a esta hora se espera, se esperaba como es costumbre en años anteriores, que después de almuerzo la afluencia público baja. No ha sido la ocasión, muchachos, porque hay mucha gente que ha llegado todavía cuando son las 3 y media de la tarde acá en el mercado central. El aforo máximo acá del mercado son 520 personas, imagínense. Me han comentado que en este momento, al interior del mercado, está repleto. Como se dice en buen chileno, está lleno, está colapsado. La gente llegó al mercado hoy día a eso de las 7 o 8 de la mañana. Ya se estaban registrando filas bastante, bastante extensas. Son las 3 y media de la tarde y el panorama sigue prácticamente igual, muchachos. Yo les decía, el aforo máximo acá del mercado central son de 520 personas. Acá se está realizando el protocolo correspondiente. Se pide el uso obligatorio de mascarilla. Mantener la distancia, que la verdad, muchachos, acá la distancia en la fila no se ve mucho. Acá ustedes pueden ver en las imágenes el distanciamiento social. Mira, acá está marcado, Felipe, si tú puedes mostrar acá el suelo, están marcadas esas características líneas amarillas para mantener la distancia. Pero uno acá ve la fila y no se respeta, no se respeta derechamente acá la distancia social. Yo les decía, la gente llegó acá al mercado a eso de las 8 de la mañana. En la mañana, precisamente, la fila era muchísimo, muchísimo más extensa para que se hagan una idea de lo que ha pasado acá en este sector, muchachos. El mercado central cierra a las 6 de la tarde. Mañana va a estar abierto y el fin de semana, para la gente que nos está viendo en la casa, el fin de semana va a estar abierto, pero con los deliveries disponibles. Eso es sumamente importante. Acá hay dos filas, Felipe Corina estaba mostrando una fila de un acceso, y acá hay otra fila porque acá hay un puesto, bueno, donde se venden productos del mar, y hay una fila bastante extensa solo para un local. Solo de este local comercial hay una fila bastante, bastante extensa. El mercado central tiene 3, 4 accesos de edu, y en todos los accesos hay muchísima gente. El panorama es igual, en los 4 accesos que hay acá en el mercado central hay muchísima, muchísima gente de edu. Pablo, querido, tú que has estado ahí reporteando, esta fila, esta multitud de gente que va al mercado, ¿se acercó al mercado a comprar después de los anuncios de la autoridad? ¿O ya desde muy temprano la gente quería aperarse para este fin de semana largo? Mira, Edu, acá la fiscalización ha llegado, Carabineros se han intensificado precisamente las fiscalizaciones porque ha llegado mucha gente y ya han tomado detenido a 40 personas ya acá afuera del mercado central. ¿Por qué razón? Porque la gente que ha venido para acá no cuenta con permisos. Es realmente insólito, Carabineros está fiscalizando, le pide el permiso a las personas que están en la fila y muchos no están con el permiso de desplazamiento de dos horas. Entonces, por esa razón, tienen que tomar detenido. Miren, yo los quiero invitar, yo los quiero invitar a hablar con la subteniente Ramírez, que ha estado acá desde las 10 de la mañana, tempranito la subteniente ha estado acá fiscalizando. Subteniente, muchas gracias por estar con nosotros, estamos en vivo para Hola Chile, si nos puede contar un poco el panorama que se ha habido durante toda la jornada acá en el mercado central, fila extensa desde temprano, ¿no? Exactamente, desde las 7 de la mañana que abrió el mercado central y ha mantenido una fila extensa a lo largo de la mañana, ya alrededor de recién a esta hora, a las 15 horas, se ve una disminución notable, pero sí ha habido una gran acumulación de gente afuera del mercado. Oiga, subteniente, yo le estaba contando a la gente en la casa, se han tomado detenidas 40 personas justamente, por fiados, que no cuentan con el permiso correspondiente. ¿Cómo ha sido esa dinámica? Ustedes preguntan por el tema del permiso, no lo tienen, si nos puede contar un poco de eso. Efectivamente, Carabineros realiza fiscalizaciones preventivas con la finalidad de verificar que las personas anden con su salvoconducto correcto, ¿me entiendes? Porque hay mucha gente que hace la fila con el permiso de que les entreguen el salvoconducto colectivo para trabajar, y ese no les sirve para realizar compras como son ahora los del mercado. Entonces, la mayor cantidad de detenidos es o porque no mantienen el permiso correcto, o porque están utilizando otro permiso que no les permite hacer las compras que ellos quieren realizar. Claro. Edu, mira, antes de salir al aire, yo estaba conversando acá con la subteniente, y me comentó algo que me pareció insólito en lo personal. Hay mucha gente a la cual se le pide el permiso de desplazamiento, y la excusa, lo que le dicen a las personas, a los carabineros, es que no sabían que estaban en cuarentena. Por eso que no portan el permiso. O sea, no es posible a esta altura, a esta altura ya de la pandemia, gente que responda, que diga que no sabemos si estamos en cuarentena o no. Es así y subteniente. Exactamente. Hay mucha gente, la mayor cantidad extranjera, que cuando nosotros lo fiscalizamos, hacen mención de que el trabajo que ellos llevan o la rutina de vida que ellos llevan en su trabajo, no tenían conocimiento de que nos encontrábamos en cuarentena, haciendo que tanto en redes sociales, noticias, diarios, está la noticia finalizada para la región metropolitana, que nos mantenemos en cuarentena total. Julita, es inexplicable, es inexplicable esa respuesta, la verdad. Es que por eso me gustaría que le preguntaras si es gente joven o gente más adulta la que le entrega ese tipo de respuestas, que a esta altura son insólitas. Julita, disculpa, no te escuché, tu un problema acá de retorno. Pero si me puede repetir la pregunta, se la repito todas las veces que quiera. Y esa excusa se la da a la gente que es más joven o más adulta, porque es insólita realmente. Perfecto. Claro. Subteniente, la Julita pregunta del estudio, esa excusa, que es incomprensible, ¿se la da a gente que es joven, más adulto? Si nos puede contar eso. Bueno, gente de alrededor de 30, 40 años, la mayor cantidad extranjera es la que hace mención de que no tiene conocimiento. La gente adulta es la que más mantiene su permiso al día. O sea, dentro de los horarios correspondientes, si viene de su trabajo, también con su certificado de trabajo o la copia del contrato. Pero, claro, hay gente de entre 30, 40 años la que mayormente da la excusa de que no mantiene conocimiento y, obviamente, mayor extranjera. Oye, muchachos, mira, la fila se está... ha llegado más gente acá al mercado central. Nosotros ahora comenzamos el despacho, había menos gente en la fila y ahora están llegando más personas. Van a ser ya casi las 4 de la tarde, subteniente. Después de almuerzo, en teoría, esto debería haber bajado, ¿no? Pero, al parecer, y por lo que vemos en la fila, sigue aumentando la extensión de la fila. Efectivamente, el horario de funcionamiento del mercado central es desde las 7 y media de la mañana hasta las 18, 30 horas. Y, por lo que se ve, había disminuido la gente, pero sigue llegando gente de otras comunas con permisos ya sacados desde esta misma hora. Entonces, se va a aumentar la fiscalización. Estamos verificando el tema de los procedimientos que mantenemos pendientes para aumentar la cantidad de funcionarios para la fiscalización en cuanto a los permisos y también el aforo y las medidas sanitarias del mercado central. El aforo máximo, muchachos, yo les dije, son 520 personas. O sea, en este momento, al interior del mercado debe estar repleto su teniente, ¿no? Exactamente. Lo que se fiscaliza también es las diferentes entradas que mantiene el mercado central. Tanto desde aquí, desde Mercado y Alicanto, por 21 Mayo y también San Pablo. De hecho, muchachos, la tónica acá, la tónica, nosotros, bueno, estábamos en el canal, nos dirigimos para acá. Y pasamos por muchos supermercados, por farmacias, por botillería. Y la tónica es un poco similar, ¿para qué hablar del terminal pesquero metropolitano también? Se han visto muchas filas durante toda esta jornada de Jueves Santo, en todas partes, en todos distintos puntos de la región metropolitana. Se han visto muchísimas filas, Julia. Es que es una tradición para muchas personas el ir al mercado central en esta fecha, o ir al terminal o al supermercado. Incluso hay tiendas de mariscos congelados que estaban con una fila que uno decía, ¿están regalando el producto o qué? O sea, era muy llamativo. Y me da la sensación que después de los anuncios que hizo el ministro París esta mañana en el punto de Minsal, como que la gente que no tenía planificado salir, salió igual por si acaso, porque las medidas se van a endurecer. Exactamente, las medidas sí o sí se endurecieron. Lo que pasa es que llevamos mucho rato viendo que los números se dispararon, los números están muy complicados, muy difíciles. Y se ha pedido desde todas las aristas, desde el área de las comunicaciones, desde el mundo de los expertos, doctores. Ayer el doctor Glenn Hernández, el llamado que hizo fue tremendo, que se endurecieran las medidas. Y hoy día se anuncia un endurecimiento de estas mismas. Muchas medidas que se han anunciado. Es como abrir medidas mil. Y hoy día la gente se volcó a la calle. Pablo nos dice que ahí en puntual, en el mercado central, hay gente desde muy temprano. Pero, por ejemplo, en el terminal pesquero estaba la escoba. Estaba la escoba. Había un problema grande porque dejaban entrar automóviles particulares que iban a comprar su compra para el fin de semana. Y tenían parados los camiones que iban a abastecer otros almacenes y otros negocios. Era de verdad la tole de tole. Estaba la escoba. Y ahora con estas medidas que se han anunciado para estos días y a partir del lunes principalmente, la verdad es que hay una sensación parecida a la de la cuarentena pasada, del año pasado. Cuando comenzamos la pandemia. En que la gente se empezó a desesperar. Y por otro lado vemos los irresponsables de siempre que salen así nomás, que les importa un coco de mono lo que está pasando. Y dicen, ah, yo no sé, estamos en cuarentena. No, eso es pesco de raja. No, no es excusa. Y tampoco es excusa ser extranjero. Claro, lo que pasa es que... Si tú estás viviendo en este país tienes que cumplir las medidas sanitarias de este país. No es ninguna excusa. Sí, bueno, la ley se consume conocida por todos. Lo que pasa es que aquí hay un tema de mensaje de... A ver, de mensaje comunicacional que tiene que ser unívoco y que yo creo que tiene que ser de absoluto... O sea, el mensaje tiene que ser de riesgo. O sea, es decir, usted está en riesgo hoy día. Ya no es el mensaje de antes que los adultos mayores, ¿no es cierto?, son los que están en el foco principal, ¿no es cierto?, de la posibilidad cierta de morir. Yo lo pongo de la siguiente manera. Estamos 10 personas en un lugar cerrado, sobre todo, de esas 10 personas y hablemos de grupos de etarios más o menos entre los 30 y hacia los 50, 60, porque ya los adultos mayores están inmunizados. Fíjense ustedes, dentro de ese grupo, las 10 personas, a una no le va a pasar nada, a otra le va a venir un resfriado, la otra va a enfermar gravemente y otra puede morir. Esto es una ruleta rusa. Si no lo entendemos así, no estamos entendiendo la gravedad de la pandemia, pero sobre todo por la cantidad de virus circulantes, perdón, de variantes que pueden comenzar a circular. ¿Por qué? Porque mientras más circula el virus, el virus vive y aloja y se fortalece en las aglomeraciones. Él le encanta, lo que más le gusta es aquello, porque el virus va en nosotros, nosotros lo vamos transportando. Mientras más gente circula, mientras más aglomeración, mientras más, 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 más hacinamiento, mejor es para el virus y se empieza a producir lo que se llaman estas variantes. Eso es lo que ha pasado en Brasil. Brasil, con las políticas de Jair Bolsonaro, no es cierto, absolutamente genocídicas, o sea, yo diría que Bolsonaro califica perfecto para que lo procesen, no es cierto, por acciones de lesa humanidad, porque ha expuesto a su pueblo de una forma absolutamente irresponsable, negacionista, además. Bueno, pero ¿qué ha pasado con Brasil? Brasil se ha convertido en un laboratorio de mutaciones. Ese es el problema que tenemos. Entonces, ¿nosotros qué tenemos? Que recién hoy día estamos cerrando la frontera. Pero ¿cuánta gente llegó de Brasil que se fue directo a la casa? No tenemos idea. Y muchas de esas personas que hoy pueden tener la variante brasileña no se contagiaron por haber ido a Brasil. No, se contagiaron porque se juntaron con otras y así se fue proliferando el virus. Entonces, la situación hoy día es que si hay gente que no sabe que estamos en cuarentena, quiere decir que tenemos un problema comunicacional de marca mayor.